¿Cuál es la idea entre Fundación Grupo Viamonte y lo que es la 1913? La verdad es una idea que ya tuvo su primer capítulo en la Fundación en Barrio Cabildo y ahora por el aniversario número 107 justamente del club es unirnos y poder llevar a este merendero Copa de Leche aquí en Barranca Yaco la oportunidad en el aniversario justamente número 107 del club y darle la oportunidad a los chicos, más de 50 chicos que vienen aquí día tras día para que puedan tener justamente la Copa de Leche En realidad lo que quisimos mostrar un poco que Talleres está en los barrios y es donde más está nuestra gente y nosotros como colaboradores de este merendero y comedor aquí en Barranca Yaco estamos muy consustanciados con la gente y por eso decidimos hoy venir a festejar el cumpleaños de nuestro querido Talleres a este lugar donde la verdad que nos sentimos cómodos, queridos y compartimos la pasión por los colores Y bueno, acá nos juntamos así entre familias porque somos familia y decidimos empezar a abrir un comedor y una copa de leche y bueno, y se fue sumando gente que nos ayudaba y ahora hace bastante ya que nos está ayudando la agrupación en Viamonte y bueno, podemos paliar un poco la situación más para esta parte, digamos de que es villa a villa, que hay mucha necesidad, se ve mucho la pobreza y bueno, la gente cada vez le alcanza menos la plata y todo el tema entonces tuvimos esa idea y gracias a Dios hace ya 7 meses que podemos cumplir con eso llevándole la merienda a los chicos y la cena también 3 veces a la semana le damos de comer a más de 120 familias y vienen todos los días a la copa de leche aproximadamente 50, 60 niños Además de que somos todos fanáticos de talleres, que tenemos gente en comisión directiva que apoyamos a esta gestión del presidente, por supuesto pero también estamos convencidos de que tenemos que bajar a los barrios para estar en contacto con la gente y Viamonte siempre se ha caracterizado por ese tipo de acciones estamos siempre al lado de la gente y creo que es lo mejor que nos puede pasar ya no solo como hinchas de talleres, sino como seres humanos